Hola, ¿cómo están? Les saluda Lilay Ruiz, líder fundadora de Actis Perú. Estoy muy feliz en la compañía Actis porque está cambiando mi vida financiera. Yo llegué a la compañía totalmente quebrada, totalmente endeudada, pero gracias a Dios ahora estoy pudiendo pagar todas mis deudas. Estoy saliendo ya de muchos bancos realmente, pero agradezco a Dios por esta oportunidad con Actis Perú. ¡Gracias Actis! Hola, hoy quiero platicarte cómo Actis ha traído grandes beneficios económicos a mi vida. Es algo que para mí era totalmente desconocido y no lo esperaba. Hoy quiero platicarte que gracias a esos beneficios económicos puedo hacer proyectos que antes no estaban en mi mente. en este mismo lugar que estamos parados, este mismo año estarán convertidos en una nueva casa gracias a esos ingresos que ha traído a mi vida. ¡Bundiciones! ¿Qué es lo que me ha dado Actis? Bueno, pues el día de hoy acabo de recoger una camioneta nueva completamente gracias a ese bono de auto. Les comparto que desde enero tenemos ese bono, bendito Dios, sin embargo no había querido cambiar mi camioneta anterior, que gracias a los ingresos de Actis. Hace un año y medio también me la compré. La realidad es que me ha dado muchas cosas, sino también la oportunidad de estar con mi familia, de estar con mis hijos, de estar realmente disfrutando cada uno de los momentos de mis hijos, de mi esposo, con mis padres. Eso es lo que me ha dado. Yo puedo hacer un negocio desde casa con el celular y es a lo que te invito. Definitivamente date una oportunidad de que conozcas el mejor modelo de negocio, el mejor modelo de negocio que nosotros tenemos y que te lo compartimos de todo corazón. Muchísimas gracias y bienvenido a Actis. Hola, soy Lucy Serra y soy parte de la familia Actis. Estoy en Actis porque ha sido un vehículo de muchísima bendición para mí, para mi familia, pero también para cientos de familias a las cuales les hemos compartido esta información. Estamos impactando en la salud física, pero también en la salud financiera. Actis ha tenido absolutamente todo para darnos la seguridad de que lo que nosotros compartimos está científicamente respaldado, que tenemos un corporativo con mucha experiencia y también tenemos un liderazgo muy, muy fuerte que está enfocado en beneficiar a millones y millones de personas.